Según datos del último trimestre de 2023, la tasa de desempleo en el Gran Mendoza fue del 4,3%. La crisis no da tregua en el país, por lo que se puede inferir que la informalidad no ha dejado de crecer. La premisa es subsistir y eso es lo que se ve en la calle. Se está poniendo cada vez mucho más duro sobrevivir. Y aquí con un poquito de suerte puedo llevar entre 8 o 10 mil pesos al día. ¿Se vive con eso? No, no se vive. Yo estoy adquiriendo una habitación que no tengo ni baño ni cocina, o sea que significa que todos los servicios los tengo que pagar. Tengo que comprar comida hecha, tengo que ir y pagar un baño, tengo que hacer un montón de cosas. Entonces 10 mil pesos para mí es casi nada. Lo poco que es junto lo expongo para la pieza porque no quiero volver a la calle. El micro va a subir a 550, que sí que lo voy a tener que levantar a 1.500 cada noche porque no voy a tener para viajar. ¿Vendiendo fruta? Sí. ¿A cuánto la bolsa? Mil pesos. ¿Qué haces? ¿Recorres todo el centro? Sí. ¿Por qué surgió la necesidad de esto? ¿No te estaba alcanzando? No, no me alcanzé. Ahora también poca venda. ¿Cuánto más o menos vendés? A veces un día vendo 5.000 nomás. ¿Y a qué hora empezás? Desde las 9. ¿Y a las 9? ¿Y hasta qué hora? Ahora me queda todavía hasta las 1.00. ¿Está difícil? Sí. En la Mendoza del Rebusque se ofrece de mesa en mesa, se vende de todo un poco. En mantas, en cajas, en carros. También el arte callejero deposita su esperanza en la gorra. Ya hace un par de años que estoy trabajando de esto y bueno, la verdad que es lindo, pero es difícil a la vez. ¿Se puede sobrevivir con esto? Y mirá, yo como artista trabajo prácticamente todo el día. Tengo tres hijos y pago alquiler y bueno, todo sale del arte. No tiene plata la gente, sinceramente. ¿Cuánto se saca por aquí? Y mirá, yo estoy rondando entre los 7.000, 8.000 pesos diarios, viste. Directamente la calle, calle y se puede sobrevivir hasta ahí. Ya no está.